La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Propagación de la Incredulidad. Apocalipsis capítulo 12 y los versículos 9 y 10 dicen así. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, delante de nuestro Dios, día y noche. La rebelión de Lucifer o de Satanás, como le conocemos ahora, no fue sólo entre él y Dios. O sea, no fue una rebelión que quedó allí en un círculo, pues, reducido. Tristemente, la incredulidad de Lucifer se propagó. Primero, con ángeles allá en el cielo. De paso, no sabemos cuánto pudo durar esta batalla que describe Apocalipsis. Tampoco podemos decir qué elementos se usaron para esa batalla. Lo que se comenta es que fue una lucha de argumentos, porque lo que estaba en juego aquí era el amor, la autoridad y la ley de Dios. Pero existió esa lucha. Y ahora Lucifer empezó a propagar la incredulidad de él con sus ángeles. Y empezaron, no tres, cuatro, sino que decenas, decenas y más decenas de ángeles, también a creer las mentiras de Satanás y entonces desarrollar una incredulidad hacia Dios. Y el texto dice que Satanás con sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Aquí estaba Adán y aquí estaba Eva. Y ahora, esa misma incredulidad que traían ellos, vinieron para, usando un término, para inyectar esa incredulidad también en Adán y en Eva. Y eso llevó finalmente a la desobediencia de Eva y Adán. Y el pecado entró. Y como dice también Pablo, así como el pecado entró por un hombre, se propagó a toda la raza humana. Y ahora la raza humana queda incrédula hacia Dios. Sin embargo, el texto no se queda allí de Apocalipsis. El texto dice que ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios. Cristo Jesús vino ahora para demostrar que todo lo que Satanás le dijo a los ángeles en el cielo, a Adán y Eva en el huerto del Edén, y lo que sigue diciendo la raza humana es falso. No es así. Dios es amor. Y prueba de ello es que el mismo Jesús vino y se hizo humano para poder decir, vine a rescatarlos, les amo tanto, soy su hermano mayor, voy a morir por ustedes, y de hecho ha muerto y ha resucitado. Intercede ahora y luego vendrá por segunda vez. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta parte? Bueno, número uno. El pecado se originó en el cielo. Y luego vino a esta tierra por medio de Satanás y sus ángeles. Por eso, nuestra lucha no es contra sangre, sino contra ángeles demoníacos. Solo podemos ser vencedores con Cristo Jesús como nuestro capitán. Segunda lección. El pecado conduce a la muerte. Por eso, solo podemos tener vida eterna si aceptamos el sacrificio de Jesús hecho a favor de cada uno de nosotros. Y lección número tres. Hoy somos el remanente del Señor. Debemos acercarnos cada día más a Jesús. Pronto nos reuniremos para siempre con Él. Que Dios te bendiga.